Tufi, Salomé, a ver, ¿por qué hiciste enojar a Salomé? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Ayer. No, jamás, jamás. Ella siempre se ríe y se enoja así, es como que... Pero mira... O sea, no sé... Hay que ver, a veces no me entiende los chistes y ahí luego se lo explico y ahí entiende. Pero mira, se enojó porque... ¿No te sacó a pasear en toda esta semana o sí? O sea, tú, tú sos la chapina, o sea, no la sacaste a pasear. Ni a la esquina me llevaba a conocer aquí. Ni a los chucos de aquí, no te creo. Ningún lado, nada. Como saben, hemos estado en esto de las recaudaciones, entonces no podemos salir. ¿Qué hizo? Yo conozco a alguien que te puede ver la antigua, pala... ¿Quién? ¿Quién? ¿Es de qué programa? No. A ver, a ver, por aquí. Hasta el miércoles estuvimos, pues, siendo voluntarios en los centros de acopio. ¿Qué pasó el resto de los días? Y, no, aparte de la tarde, después de las 10, pues, vienen a casa de combate, por aquí hay restaurantes. No, pero igual. Ya me he llevado. Ya conoce. No, pero contigo sería diferente. Obvio. ¿Contigo no tú mío? Contigo no, sería la vista, sería diferente. Podría haber sido una semana diferente. Mejor veamos el video. Las bromas y personalidad querendona de Tufiño tienen a Salomé muy molesta. ¿No será que Salomé ya se está enamorando del carismático ecuatoriano? Es bromita, mi amor. Es bromita. ¿Qué pasó? No, no, no. Es un maldentido. No, yo quiero... No, es malo. No, no, no. ¿Qué está pasando, Salomé? Nada. O sea, él tira unas bromas así, muy extremas. Bueno, ¿qué te...? Es una mala palabra en Ecuador. Pero, ¿qué acabas de hacer que molestó Salomé? Oh, él es en broma. No, no, no. Bueno, es que lo que pasa es que él hace ciertas bromas de su país que yo no entiendo, entonces yo me molesto. Dijo una palabra que a mí no me parece, pero él las dice y ya luego me viene a pedir disculpas. Entonces yo hasta después reacciono y es como... Ya, él dice las cosas, pero no las piensa, o sea, te cae mal. Sí, a veces sí me molesta, pero ya luego solo viene a metida y ya, y esas las cosas, pero... Sí, muy explosiva. Pero él tiene la culpa, él... Pero, ¿por qué? Pero ahorita él va... Pero... Lo peor es que, como que, primero dice no, luego está conmigo y se ríe. O sea, ¿quién la entiende? ¿Por qué tú crees que ya está así? ¿Cree que Salomé está enamorada de ti? No, no, yo creo que a ella le gusta mi actitud, me gusta cómo la divierto, como... Acepta todo lo que hace. Sí, sí, a veces creo que, o sea, a veces creo que como la comunicación es diferente, ella se enoja por cosas, pero no la... Para mí es un chiste, pero para ella es algo mal.